Yo soy la Ovejita Caramelito, de Laneta y de Peluchito. Espero que lo disfruten. Hasta la próxima. Que esté bien pues hoy. Muy buenas tardes, soy el Pixero. Me deja pasar, le vengo a entregar una pizza a usted. Ah, bueno, gracias. Démela. Oye, ¿no puedo pasar? Ah, claro que sí. Solo por darme la pizza, eh. Si no me la da, no pasa. Allá. Y pobre de usted que sea una trampa. ¿Cómo sabe que es una trampa? ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo piensa eso? Ah, bueno, es que todos me engañan con eso. Y como soy un delincuente... Ajá. Se te salió la palabra de la boca. Bueno, ya estoy aquí. Es hora de salvar a la Ovejita. Solo por encargo de Ted. ¡Auxilio! Ahí está. Ovejita, hola. Te voy a salvar. ¡Ay, qué bonito, Batman! Por eso te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Batman? Es que... Esto es muy dura. Ah, claro. Después de la bala que me dieron... ¿Qué cosa? Sí. Me han dado una bala. ¿Eres zombie? No, oye. Me dieron una bala en el corazón, pero me la lograron sacar. Ah, ya, bueno. Bueno, es hora de sacarte de aquí también. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, con quien engañándome, ¿no? ¡Ah! Por meterte con Sitch. ¡Ey, no! Ajá. Ahora no vas a salir. ¡Ovejita, Caramelito! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, me, me! ¡Me, me! Me tengo que escapar de aquí. Es hora de darte de comer. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado esa ovejita! La tengo que encontrar. ¡Sí o sí! ¡Oh! Tú no vas a ninguna parte. Ahora yo la voy a salvar. ¡Ovejita! ¡Oh, rayos! ¡Se escapó! ¡Ovejita! ¡Ovejita, tú no te puedes ir así! ¡Cállate la boca, ¿quieres? Me tengo que ir. Tú no me has hecho nada. Tú no me salvaste nada. No te preocupas por mí. No me quieres. Mira, si yo no te hice nada. Si yo no te salvé. Si yo no te saqué de ahí. Es porque no me permitieron. Ah, sí. Porque te dieron una golpiza. No salvaste a tu amiga, ¿no? Yo me tuve que escapar. Yo me salvé sola. Cálmate, por favor. Que me calme. Cálmate tú y lárgate, oye. No me voy a largar. Hasta que arreglemos las cosas. Ya, hay que irnos juntos. No te vayas tú sola. Es muy peligroso. Ah, sí. Ahora sí te preocupas por mí, ¿no? Lárgate, ¿quieres? ¡Un meme! ¿Qué ha sucedido? ¡Meme! ¡Un meme! ¡Un meme! ¡Gracias!